Bien, vamonos con algunas noticias por parte del equipo de Cruz Azul y es que hoy Cruz Azul sigue en prácticas para firmar a su nuevo delantero Raniel, quien es el objetivo principal. Vamos a platicar hoy de algunas noticias, algunas posibles bajas incorporaciones en el equipo para que se queden obviamente hasta el final del video y puedan disfrutar de esas noticias que están siendo una tremenda joya. Así de igual manera les invitamos a romper el botón de suscripciones, cada vez somos más y en verdad estamos subiendo noticias totalmente fidedignas del equipo de Cruz Azul. Vamos a platicar hoy del tema Raniel, quien realmente es un 9 el cual Cruz Azul ha estado buscando hace ya un tiempo. En Brasil le aseguran que la directiva celeste ha estado interesada en el futbolista Raniel, quien actualmente milita en el Santos FC, equipo de la leyenda Ojei Pelé. Y es que se trata de un delantero de 26 años, que ha dado más que hablar por temas extra cancha. Hace años lo suspendieron por un tema de dopaje y la verdad es que ese tema llegó a ser bastante interesante. El año pasado jugó con el equipo Vasco da Gama, la segunda divisão do Brasil y en 2022 marcó 16 goles en 45 partidos en todas las competencias. Tiene números honestamente interesantes, es un futbolista que vale la pena y por ahí van a intentar negociarlo para poder tratar y tratar de llevarlo al equipo de Cruz Azul. Cruz Azul es un futbolista que la máquina ha intentado negociar, ha intentado traerlo y vamos a ver por ahí cómo se llega a la modificación del futbolista. Cruz Azul ya ha llegado a un acuerdo, supuesta información que tenemos, pero el equipo ha tenido algunos problemas en la transferencia, ya que los cementeros tienen ocupadas las 10 plazas de jugadores extranjeros. Eso honestamente los limita un poco, pero vamos a ver al final si se puede llegar a alguna negociación, se puede cerrar o se puede hacer algo en ese sentido que creo que hoy va a ser interesante al menos para el club. Vamos a ver por ahí cómo se modifica, qué oportunidades de juego hay, qué ideas de fútbol existe y vamos a ver cómo está el tema de Ranil en ese sentido. En otras noticias y en otros temas se habla de Cruz Azul, quien perdería una de sus máximas estrellas si no acelera el tema de la renovación. Y es que Cruz Azul no puede dormirse en sus laureles en la renovación de una de las máximas estrellas, pues de lo contrario algún otro equipo de la Liga MX podría llegar a robárselo. Se trata de Ignacio Rivero, quien se ha convertido en un pilar en la máquina, además que fue uno de los grandes protagonistas para conquistar la anhelada novena estrella. Sin duda Nachito es uno de los favoritos de la afición celeste, pero si el equipo capitalino no acelera su renovación, otros clubes de la Liga MX comenzarán con ofertas, pues ya existe un interés por el futbolista. Así que hoy se mueve el tema de Ignacio Rivero, vamos a ver si lo pueden intentar negociar todavía, creo que es un futbolista que vale la pena y veremos qué ocurre. ¿Hasta cuándo tiene contrato Nachito Rivero? Pues el futbolista charrúa todavía tiene contrato con el equipo celeste hasta el próximo 30 de junio 2023. Es decir, únicamente por el presente torneo, por lo que la renovación debe darse sí o sí en las próximas semanas, si no será gratis a cualquier equipo y a Cruz Azul no le conviene esta situación. Carlos Vargas ya está incorporado, confía en el plantel de Cruz Azul, se ve por dónde conseguir ese campeonato. Así que el defensor podría hacer su debut con la máquina contra Necaxa, veamos qué ocurre. No muchos le tienen fe al futbolista y es el reciente fichaje de Cruz Azul, veamos si el defensor puede llegar a cumplir las expectativas tanto de la directiva como del público, que estoy seguro que es de los primeros en reclamar resultados. Así que vamos a ver por ahí qué ocurre, vamos a ver ahí el tema de las modificaciones. Ya está Carlitos Vargas en Cruz Azul y obviamente a desearle un día de juego bien especial. Así que cuídense muchísimo, nos vemos en otra de estas emisiones, que estén súper bien y hasta la próxima. Chao, chao.